hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo un vídeo muy especial cómo vestir para una boda tradicional este vídeo lo hago porque este mes va a ser vídeos diarios sobre cómo vestir para todas las ocasiones para hombres para que ustedes las conozcan y puedan ver cómo vestir de la mejor forma así que bueno amigos empezamos con lo primero una boda tradicional el código de vestimenta es formal y requiere un estilo clásico y elegante y aquí te dejo una guía completa para que la vistas adecuadamente en este tipo de bodas si es un poco más estricta en las reglas y ahora vamos a hablar de ellas entonces primero el traje es el rey de look en cuanto color opta por tonos oscuros como negro azul marino o gris carbón esos colores son sobrios y adecuados para la formalidad que requiere una boda clásica en este caso sí o sí no debes ir con colores extravagantes michillones el corte elige un traje con un buen corte que se ajuste a tu cuerpo un traje es ni fit es moderno y elegante pero asegúrate de que no sea demasiado ajustado para mantener la comodidad y también es muy importante la tela los trajes de lana fina o una mezcla de lana son ideales para bodas ya que ofrecen un aspecto lujoso y son cómodos para usar durante varias horas así que en este caso si de pronto no cuentas con tantos recursos pues lo ideal sería alquilar uno segundo consejo la camisa es un clásico imprescindible es un clásico imprescindible de esta ocasión vamos con el color una camisa blanca siempre será la opción más clásica y versátil y también puedes optar por tonos muy claros como azul celeste o gris pero el blanco sigue siendo la elección más segura y la que más te recomiendo el corte al igual que el traje debe ajustarse bien sin ser demasiado cenida y la camisa debe ser lo suficientemente larga como para que no se salga del pantalón al moverte cuello un cuello clásico es lo más apropiado y evitar cuellos demasiado modernos o informales cuellos modernos como por ejemplo el cuello mau no te lo recomiendo para una obra tradicional y clásica y obviamente es un punto muy lógico la camisa tiene que estar muy planchada muy bien planchada tercer punto muy importante corbata o pajarita el toque distintivo opta por una corbata de seda o en tonos oscuros o neutros como gris azul marino o negro y si quieres un toque de personalidad puedes elegir una corbata con un patrón sutil como rayas finas o pequeños puntos y la pajarita si la boda es extremadamente formal o si prefieres un look más atrevido una pajarita negra es una opción excelente especialmente si la combinas con un smoking cuarto consejo zapatos un detalle fundamental en el outfit y en este caso los zapatos de vestir tipo box fort o derby son los más apropiados por una boda tradicional porque pues son los zapatos de vestir más clásicos deben de ser de cuero y preferiblemente en color negro para trajes más claros o eventos diurnos puedes optar por por zapatos de color marrón oscuro y muy importante su brillo asegúrate de que los zapatos estén bien lustrados ya que el estado de tus zapatos dice mucho de tu estilo personal así que presta atención a ese detalle porque al final un betón no es algo tan caro quinto cinturón pequeño por importante el cinturón debe ser del mismo color que los zapatos preferiblemente también de cuero negro o marrón oscuro dependiendo obviamente la tonalidad del traje y de los zapatos sexto punto accesorios el reloj si vas a si vas a usar un reloj que sea uno elegante y de diseño clásico evita los de los relojes deportivos o digitales también gemelos si tu camisa tiene puños franceses usa gemelos discretos y elegantes el metal plateado o dorado son un diseño sobrio y son ideales pañuelo en el bolsillo un pañuelo de seda blanco o de un color que conviene con la corbata añadió un toque de elegancia no tiene que ser exactamente el mismo tono pero si debe complementar el look y el prendedor de corbata si decides usar uno que sea pequeño y discreto en plateado o dorado asegúrate de que no eclipse la elegancia de la corbata séptimo punto fragancia una broma que deje huella usa un perfume elegante de notas frescas o amaderadas y evita aromas demasiado intensos o invasivos tu fragancia debe ser debe acompañar tu presencia sin dominar el espacio también es muy importante el peinado y la acción personal en cuanto al peinado lleva un cabello bien arreglado y peinado un peinado clásico con un poco de fijador o gel es suficiente para mantener el look pulido un corte clásico puede ser un pompadour en este canal ya ha hecho vídeos con más de 30 tipos de cortes entre los cuales hay muchos clásicos pero lo ideal sería pronto el que yo les mencioné un pompadour también la barba y el bigote si llevas barba asegúrate de que esté bien recortada y cuidada si prefieres estar afeitado hazlo el día de la boda para mantener un aspecto más fresco también es importante la chaqueta o el abrigo para bodas obviamente en invierno o en climas fríos o con posibilidad de lluvia lleva un abrigo largo y elegante preferiblemente de lana y en tonos oscuros un abrigo tipo tipo overcoat o cabardina sería la opción perfecta para complementar el traje también en una barca puede ser ideal y también décimo punto smoking si la boda tiene un código de cimenta de etiqueta o si la habitación específica black tie entonces debes optar por un smoking generalmente son en negro aunque el azul medianoche también es aceptable una camisa blanca con cuello para pajarita y puños para gemelos es la ideal y la pajarita tiene que ser negra y preferiblemente de seda y también elige un fajín un chaleco negro o del mismo color que el smoking para darle un toque de distinción y bueno amigos por como último detalle también también es importante la seguridad y la confianza más allá de la vestimenta lo más importante es que te sientas seguro y cómodo con tu elección la confianza en tu estilo será clave para destacar en una boda tradicional